Muy buenas a todos aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball PES 2021 y es que acaban de sacar el trailer de PES 2021 y así las ediciones que se pueden reservar y el precio y fecha de lanzamiento. Y como dijeron los de PES iba a ser o sea se iba a llamar Season Update pero no por ello iba a ser una actualización tal cual sino que es un juego independiente del 20 solo que pues bueno nos lo iban a poner más barato debido al aniversario y también pues porque no han podido desarrollarlo como a lo mejor quería así que bueno antes de entrar más en detalle en plan pues si merece o no merece pagar etcétera y lo primero es que básicamente año tras año igualmente estamos pagando por cambios mínimos estamos pagando lo que sería juego completo serían 50 60 pues si está más barato pues mira que sea un robo no ya es otra cosa no en plan si hay menos o más cambios es otra cosa así pero bueno aunque estén centrados en tema de PES 2022 a ver si por lo menos se esfuerzan xd y nos ponen desafíos de lo que se pide no bueno vamos a empezar con el trailer también pues fecha de lanzamiento lo primero que vemos en el trailer es a Messi con el número 19 lo que significa que es una versión de sus inicios si lo primero que se ve es pues versión icónica de jugadores en activo como podría ser pues este Messi no con ese momento estelar y con el momento del gol ante el Getafe que bueno si cuadramos las fechas pues sería un Messi de 20 años es un Messi joven promesa bueno y se ve ahí pues recreando lo que sería el gol y vale lo siguiente tenemos pues eso no es el Messi y con el momento 2007 luego pues como y con el momento del United tendríamos a David Beckham en ese tiro libre también sería la versión que ya tenemos en verdad pues de joven promesa solo que en versión icónica después del Arsenal tendríamos a Berkham versión 2002 versión icónica y también como el Bayern tendríamos a Oliver Kahn versión del 2003 estamos viendo también jugadores en activo y con el momento pues esta versión de Cristiano en el hat-trick aquel en Champions al Atlético de Madrid y bueno después tenemos unas cuantas animaciones tenemos ahí que se ve pues Giggs, Guardiola, Lampard como entrenadores y todo esto a que viene pues bueno vemos ahí unas cuantas animaciones pues básicamente ya sabemos que no hay gran cambio comparado al 20 no pero bueno ahí estamos viendo esas animaciones algún regate algún tiro después etcétera ¿no? pero bueno lo importante esta imagen ¿no? cuando acaba el trailer tenemos fecha de salida el día 15 de septiembre y luego pues en el fondo podemos ver ¿no? a la izquierda el Messi de 20 años el del gol al Getafe y a la derecha sería el que tiene la bota en la mano el del gol en la final de Champions contra el United aquel gol de cabeza así que da a entender que van a sacar pues otras iconic de pues nuevamente Cristiano Messi etcétera ¿no? pero bueno ahora pues solo hemos visto en plan iconic moment ¿no? leyenda no hemos visto nada más y visto el trailer vamos ahora con las ediciones vale aquí lo tenemos ya en la store de PS4 vale tenemos la versión de los equipos partner Arsenal, Bayern de Múnich, Juventus, la versión normal, la del Barcelona y la del United bien ¿qué hay de diferencia? pues vamos a empezar con la edición normal la más básica pues 30 euros ya sabéis que voy a preguntar si yo tengo el PS20 o no no tiene nada que ver que tengas o no el PS20 son juegos independientes aunque se llame Season Update es básicamente porque mantiene jugabilidad etcétera del 20 y es pues optimizado se supone bueno precio 30 euros la edición normal que nos trae Messi como cesión tema de PS4 y luego tres tickets de contrato durante 10 semanas un representante premium o sea un sobre con tres jugadores durante 10 semanas también también nos darían 2000 monedas bueno nos daría todo esto es por reserva una vez haya salido el juego ya no y eso sería todo lo que trae la edición normal en reserva vamos ahora vamos a mirar vamos a mirar pues por ejemplo la de Juventus pero básicamente pues no se puede vale vamos a la de Barcelona que esto sí que deja que tenemos pues las versiones de clubes pues costarían 5 euros más merece la pena pues vamos a ver lo que trae si vamos a verlo pero básicamente si vais a meterle monedas al juego de vez en cuando merece la pena porque por 5 euros más bueno pues como vemos tenemos lo mismo versión de Messi como cedido tema de play 4 y bueno como vemos ahí no sé si es la versión normal también porque no me ha parecido leerlo a través de un anuncio que aparecerá en infuple 2020 pues tendremos algo más de descuento no si reservamos de ahí vamos como llevan haciendo los últimos dos años así que si esta edición que cuesta 35 pues le añadimos el 20% vamos si al fin al cabo te lo vas a comprar es mejor comprarse la edición cualquiera que te llame de cualquier equipo porque con el 20% se te queda en 28 euros te sale más barato incluso que la edición estándar pero tiene que ser desde el banner o hay que entrar ya sea PES 20 o PES Live 20 al fin y al cabo 5 euros más que 5 euros menos merece más la pena esta por todo lo que te trae porque ya vamos a empezar directamente con un jugador estelar o sea Iconi Moven del Barcelona que sería pues Messi esos jugadores que hemos visto en el trailer son los que nos van a dar al comprar la edición de cada equipo en plan si pillamos la del Bayern nos van a dar a Oliver Kahn Juventus Cristiano etcétera ¿no? luego también la plantilla al completo de el equipo que seleccionemos ¿no? junto con el director técnico y los jugadores pero recalcar que esto es algo que salió a mediados o principios de 2020 que costaba 5 euros cada equipo que de hecho esos 5 euros es lo que pagarían de más de la versión normal a esta pero si lo de la plantilla es como PES 2020 recordar que no podéis ganar GP con esa plantilla no gastan contrato y por ejemplo si tienes pues esta versión de Barcelona y te toca Cristiano en otra caja no puedes mezclarlos solo puedes hacer cambios con jugadores de su propia plantilla además también nos traerá un uniforme digital temas para los menús del juego es decir igual que ahora que al comprar ese equipo pues te daban como pues te aparecía Cristiano, Dybala, etcétera para los menús de la Play luego tema y avatar para la Play 4 y además pues si la versión normal nos daban durante 10 semanas 3 tickets de contrato pues ahora es durante 30 semanas tanto los tickets de contrato como los representantes de premium y también a diferencia de la versión normal nos darían 1000 monedas más que aquí serían 3000 en la versión estándar serían 2000 pero si te pones a pensar 3000 monedas te cuestan 30 euros que es lo que te cuesta el juego si, si os hacéis una idea es eso es como que te obligan a comprar las monedas y te regalan el juego bueno a ver, regalan a ver que si que esperamos muy pocos cambios de uno a otro pero si te haces la idea que te compras 3k monedas y te dan pues yo que se Messi o Cristiano si, al fin al cabo con esas 3000 monedas y pues la gente el que más quiere es Cristiano si ya lo tiene al principio en verdad con eso ya puede tirar pato el juego no si, pero eso está claro que lo que va a tener pinta es de que van a salir a patadas las cajas de leyendas igual que hemos tenido estas de leyendas icónicas que la gente ha salido de la cabeza pero bueno básicamente es eso aquí te dan 3000 monedas en la normal 2000 y si reservamos desde la aplicación de PES20 osea dentro del PES20 pues nos saldrá un 20% o menos y bueno en el resto pues ya lo hemos dicho no esperéis cambios el único cambio que hay que esperar realmente es pues que nos empiecen a añadir desafíos buenos cada semana en plan y que toqueteen el gameplay un poco que lo ajusten, lo arreglen lo máximo posible porque el gameplay dentro de lo que cabe los errores y todo eso que eso en teoría si que deberían ir tocando tiene muchos errores pero como hemos dicho otras veces el partido que se deja jugar es una maravilla pero claro, luego pasan cositas siempre si, de un partido bueno a 20 malos pues al final cansa la verdad bueno pues esto serian las versiones y a todo esto vamos a hablar de que nos parece el precio del juego tanto la edición normal como la de las ediciones de los equipos yo mas o menos lo que he dicho al principio como juego en plan pues si te venden un pro cada año a este precio dices pues prefiero pagar así que a pagar 60 año tras año en plan tu PES, FIFA yo que se un Fórmula 1 es que al final estos juegos deportivos es lo que es cada año el cambio es mínimo y lo normal es pagar esto pero claro, sería esto todos los años así que nos parece caro hubiese estado bien unos 19 en plan 20, 25 yo creo que los 20 y 25 la edición esta estaría bien y bueno la versión normal parece que nos pone eso del 20% veremos si entra o no entra si no pues bueno hay mucha gente que ni siquiera le mete monedas con las que puedes conseguir bueno que regalaran regalado un montón las que puedes conseguir con otros eventos o jugando match day pero bueno si en algún momento dices mira pues voy a meter 300 para tirar esta semana que viene este jugador me interesa pues si vas a hacer eso te renta pagar 5 euros mas porque al fin y al cabo osea son 1000 mas claro tu 1000 mas si te las quieres comprar después te van a costar 10 euros claro y ya te están dando también una leyenda y mas tique de contrato que dices que a ver que cada uno haga lo que quiera obviamente pero nosotros como punto de vista vemos claro está bien de precio la edición de los equipos comparado a la de a la estándar es que al final es eso no si tu cada año pues nosotros por ejemplo básicamente nos compramos el pro y poco más si hay gente que solo se compra un juego claro si es el pez porque es el único juego que juegas y encima el único de fútbol no dices pues mira si este año me lo dejan por la mitad por así decirlo en vez de por el precio completo pues eso si es el único juego que juegas a lo largo del año igualmente pues hay otros años nos hemos ido gastando 50 o 60 pues puede llegar a pensar que está bien aunque nuestro pensamiento es que esto debería ser pues en plan tres años 30 euros cuando te hagan el cambio gordo pues si 60 euros claro claro y al fin y al cabo el que no se lo quiera comprar al poco tiempo imagino que sacarán el pes light porque es lo mismo que tenemos en el 20 o sea si no hay cambio no tardará mucho en sacarlo en verdad o sea al fin y al cabo lo del light lo ponen para que compren moneda si no recuerdo en que fecha salió en el 20 al final y bueno vamos con el bonus de veterano que anunciaron anteriormente era que pues si tenías hasta tres bolas negras en tu equipo te daban representantes de bola dorada asegurada o más pues bien este año han cambiado eso y es respecto a iconic moment estamos viendo aquí ¿no? si tienes entre uno y tres jugadores iconic moment te van a dar uno 100% asegurado si tienes entre cuatro y seis te van a dar dos entre siete y nueve te van a dar tres entre diez y doce iconic moment que cuidado ya tienes que haber tirado te darían cuatro iconic moment cien por cien y si tienes trece o más pues te van a dar cinco que sería el máximo respecto a los partidos en match day jugados que si hemos jugado entre cinco y veintinueve partidos nos van a dar un jugador destacado ya veremos en qué se basa eso si hemos jugado entre treinta y noventa y nueve partidos nos darán dos jugadores destacados y si hemos jugado cien o más partidos nos van a dar tres jugadores destacados y bueno que puedes optar tanto a lo de los partidos de match day como a de iconic moment así que el que tenga todo al máximo lo de los cien partidos y trece o más jugadores iconic moment de eso espero que haya poquita gente si esperemos que haya poca o que le haya salido con la moneda regalada si pues empezaría myclub con cinco iconic moment y con tres jugadores destacados más luego que te den por la versión especial pero bueno esto sería básicamente todo lo que sabemos por el momento lo dicho si te lo vas a comprar pues incluso si no tienes el PS20 bájate el PS Lite y entra y desde el banner lo compras si te lo vas a comprar porque te sale más barato que el normal y encima pues con más ventajas además si tenemos dos jugadores iconic moment no lo entrenéis porque cuenta para el total ya cuando sepamos más información si es que sale pues traeremos lo dicho hacer un repaso a los vídeos del canal últimamente porque este es el tercer vídeo que hemos subido hoy hemos subido las novedades y hemos subido el vídeo con los Cruises y aunque vamos a tener el lunes que viene echarle un ojo porque vienen muy potentes dejadnos en los comentarios que os parece a vosotros el precio y lo que traen las ediciones suscribiros si no lo estáis activar la campanita para no perder ni un solo vídeo o directo seguidnos tanto en Twitch como Instagram como en Twitter dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós